Cuéntame, 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 cuéntame. Y no vamos ni a la mitad del programa, así que va a estar bien bueno esto. Ahora nos vamos con la señora Pati Chapoy. Oigan, felicidades al programa Ventaneando. Felicidades porque les acaban de dar una hora más de transmisión. Me parece muy bien. La verdad es que eso habla de que sigue siendo uno de los programas fuertes de la empresa Televisión Azteca. Y le mando un saludo muy especial a todo el equipo de Ventaneando. Enhorabuena, que les siga yendo súper bien y felicidades porque no cualquiera le dan una hora más de transmisión en vivo, en pantalla. Entonces me da mucho gusto por ellos. Y esto lo dieron a conocer durante el fin de semana. Durante el fin de semana dieron a conocer esto. Pues la señora Pati Chapoy les contestó a todos los tuiteros que no les había dado como mucho gusto la noticia. Y les contestó fuerte. Yo nunca había visto a la señora Pati Chapoy contestar así. Ahora, yo tengo entendido que es ella la que maneja sus redes. O sea, que no es nadie que le maneja las redes. Que es ella y que pues ella de esa manera expresó. Miren, por ejemplo, le pusieron. ¡Qué flojera! Ya deberían desaparecer ese cáncer de la televisión. Y ella puso. Mejor desaparecer. Luego, otro que decía. Mucho tiempo es muy tedioso. Le pusieron, ¿no? Y ella puso. Fácil. No lo veas. ¡Anda, señora Chapoy! Y luego le pusieron. No son las formas de responder. Le puso Claudia Franco. Y le pone ella. ¿Y cuál es la forma según tu mocos? O sea, que andaba desatada la señora Chapoy. Y luego le ponen. Les surge alguien bueno en redes sociales. Son malísimos con estas publicaciones. Y la señora Pati les puso. ¡No me interesa! Que les pone la señora Chapoy. O sea, andaba desatada. Y pues bueno. A ella le duele. Le duele que se metan con su proyecto. Pero bueno. Pues yo sí creo que a lo mejor. A veces hay que ser un poco mesurados. A la hora de contestarle al público. Porque el público es el que nos da de comer. Yo siempre he pensado que nosotros nos debemos a ustedes. Después de Dios. Nos debemos a ustedes, querido público. Y ustedes se merecen todo el respeto del mundo. Mira, a mí luego me han criticado. Yo no digo que no. Y ahí a poco me voy a poner ella. ¡Ay, pues no! Gracias por el comentario. Digo, podría estar de acuerdo. No podría estar de acuerdo. Pero pues agradecen todos los comentarios. Porque vienen de parte de ustedes. Y ustedes son los que nos dan de comer. Entonces, bueno. Pues así fue muy controversial. La manera en la que la señora Pati Chapoy. Pues le estuvo contestando a la gente. Y pues sí. Mucha gente se pronunció como inconforme. Y que no le gustó. Pero bueno. Yo por lo pronto le deseo lo mejor al programa Ventaneando. Me da mucho gusto que sigan trabajando. Toda la gente en verdad. Espero que sigan teniendo trabajo por mucho, mucho tiempo más. Entonces, bueno. Pues ahí está. Pero ¿qué opinan ustedes de esto, querido público? Me gusta saber su punto de vista. ¿Creen que una figura pública tiene derecho a responder así? ¿O no tiene derecho a responder así? ¿O cómo debe de funcionar? Porque al final del día ustedes son, repito, los que nos hacen o nos deshacen. Entonces, ¿cómo creen que una figura pública tiene que responder ante una crítica que no le gusta a esa misma figura? Este, muy bien dicho, Mitch. Dice mi tía Maricera. Le mando un beso. Ash ya tomó más poder. Por eso se lo agenció. No por su rating. Dice Chabelita 2000. Se llama Educación Mitch y esa señora no tiene. Dice Lam Light. Este, dice. Saludos Mitch de San Francisco, California. Gracias Daniel H. Rueda. Se puso contestón a la señora Chapoy. Que aguanta. Ella critica bastante y se enoja cuando la critican. Dice pájaro alegre. Bueno, ahí están sus comentarios que yo publico. Este, Evelyn Soto dice de Guatemala. Hay besos a Evelyn. Bueno, aquí lo que me están poniendo es que sí que las figuras públicas pues deben de ser un poquito como más tolerantes a la hora de responder cuando no nos hablan tan favorablemente. Yo estoy de acuerdo. Digo, yo espero Dios que nunca me agarre esa de ponerme todo flamenco. Porque no, la verdad es que no. Entiendo que a veces uno no anda de buenas, pero pues tiene que, no puede olvidar, ¿verdad? De dónde, de quién es, de quién comemos. Y yo como de ustedes. Este, ay, gracias Indy Montaño, Leonor McCloy. Ay, muchas gracias. Es una reacción normal. Es que no sé por qué pensamos que ser personas públicas deben aguantar groserías. Bueno, mira, aquí está Alexandra Prado que se pone de parte de la señora. Dice, es una reacción normal. Es que no sé por qué pensamos que por ser personas públicas deben de aguantar groserías. Verónica Márez, trancoso. Dice, Jorgito Carvajal también responde así como la señora Chapoy. A él no lo critican o él sí puede. Educación es educación en todos, dice Verónica Márez. Tiene que contestar con tranquilidad e inteligencia, no quedar como una grosera intolerante y pasada de lista, dice Luz Orozco. Eh, ¿qué más dice? Así es, Almita. Dice Chabalita Orozco. Bueno, pues ahí están sus puntos de vista, quedó público. Chabalita Orozco.